¡Suscríbete al canal! A que te prepares, a que te conviertas y a que acompañes al que le doy todo por ti y por mí. Y no te lo quieres perder. No te quieres perder el día que marcó un antes y un después. ¿Y tú? ¿Estás listo para marcar un antes y un después en ti? La ceniza simboliza algo muerto. ¿Y tú? ¿Qué quieres que muera hoy en ti? Yo quiero que muera en mí la tristeza. Yo quiero que muera en mí la desesperanza. Yo quiero que muera en mí la indiferencia. Yo quiero que muera en mí la apatía. Yo quiero que muera en mí el dolor. ¿Y qué quieres que nazca en ti hoy? Yo quiero que nazca en mí el amor y la fe. Yo quiero que nazca en mí la alegría y la esperanza. Yo quiero que nazca en mí la caridad. Convírtete y vuelve tu mirada a Dios. Cree en Él y hazlo parte de ti ahora. Deja lo que estás haciendo y síguelo. Y te preguntarás, ¿cómo tomaremos ceniza en este tiempo? Muy fácil. En el interior de la capilla habrá una canasta con sobres con ceniza previamente sanitizados y un código QR con las instrucciones para escuchar la transmisión de la misa. Te sugerimos tomar solo uno por familia y salir por las puertas laterales. El miércoles de cenizas, ya en tu casa, preparas con mucho amor un pequeño altar junto con tu familia. Y por último, te conectarás en las transmisiones especiales de nuestra parroquia para recibir la imposición de cenizas. Y déjate sorprender. Y déjate sorprender. Y déjate sorprender.